Bueno, aquí estamos de vuelta, señores, en Durrama de Estudia. Estamos súper contentos porque tenemos una estrella internacional. En los estudios de hoy, Estudia, señores, el ladrón es cierto, Christian Pumbo, un aplauso. En hoy, Estudia, es una alegría visitar a sus personas. Qué bueno, no, la alegría no va a tener que estar acompañando, ¿verdad? Y ahorita en el corto de Chey me trató de hacer una canción. Estuvimos practicando con Elena, así fue lo que hice. Con una rubia del avión, con una rubia del avión. Qué buena canción, qué buena canción. ¿Me acuerdo cuando yo me portaba bien? Sí, me imagino. No, en esos tiempos seguro que decían. Y de repente llego y te... ¡Qué carada! No le digo, no le digo, no le digo nada. No le digo nada, ahorita nos vamos a aprovechar porque nosotros siempre estamos en el mundo. Nosotros tenemos mejores, pero siempre le decimos Tito. Y justo esta canción nos puede pasar. Perdón, Jorge, lo habrán vuelto loco por culpa de Tito. Bueno, que sepa disculpar. Pero bueno, qué alegría que estés con nosotros aquí acompañándonos. Cuéntanos tu llegada, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te han recibido? ¿Te sientes feliz, contento de estar acá? Bueno, la verdad que aprovecho hoy en tu día para agradecerle a través de ustedes a toda la audiencia que tienen por el recibimiento, la buena onda, todo el cariño, todo son recuerdos. Las canciones están muy dentro de los corazones de su pueblo cariño. Así que aprovecho ya que ustedes llegan a todo el país a agradecerles porque desde todas las ciudades me van a dar siempre mensajes de La Ceiba, de Teila, de Danti, de... Bueno, de todos lados, San Pedro Sula. Así que muchas gracias a todos porque las canciones ustedes las mantienen vivas y es el que perdón. Por ahí, perdón, ¿y dónde están nosotros? Ah, bueno, les voy a explicar. Claro, porque la gente generalmente piensa que es una banda por el nombre Los Ladrones o Elio, pero en realidad cuando yo llevo a Sony Music en los noventa porque un productor... ¿93? Claro, en los noventa y tres, bueno, yo siempre regalaba canciones, la rubia la vio que regaló cumpleaños, no le dijo nada, fue un chiste, pero siempre en las canciones iba contando las historias de los amigos. Entonces, un productor que llega a ese cassette con un montón de canciones acumuladas que yo andaba regalando por ahí, dice, vamos a conocerlo, bueno, vienen a casa, dice, bueno, me les interesa grabar con estas canciones, ¿dónde está la banda? Yo digo, la banda no existe, no hay banda, no, pero nosotros necesitamos una banda porque era la época que en Argentina salía Luis Mapalva y bueno, son niños y quería una banda y por eso es algo como Los Ladrones Sueños, pero no es que fue una banda estable, los músicos fueron cambiando, el estilo nunca se perdió, éramos varios ladrones, hasta que después yo paso a vivir a México, cuando ya ellos dicen, no, pero vos sos un cantautor, entonces que sea Cristian Púa, Los Ladrones Sueños, y así es desde el 96. Pero todos creen que es una banda por Los Ladrones, pero bueno, esa es la realidad que me tocó a mí con Los Ladrones Sueños, es mi pseudónimo, mi nombre así. Cuéntanos, ¿qué nos detonó? ¿qué te detonó en este punto? Cuando arrancabas y te veras, ¿qué te hizo lo que de repente te dijo, ok, voy con todo y me voy a lanzar? No, un accidente, como yo te decía, yo solo regalaba canciones a mis amigos, a las chicas, venía un amigo de una chica, y uno, claro, había un amigo que por ejemplo había una espoteca donde íbamos siempre, y él andaba atrás de una chica que la chica nunca le contestaba, no le daba ni la hora, y todo el mundo le decía, pero no te hablas porque es muda, y entonces con ese chiste un día dijimos, bueno, ya de noche la abrazaba, y ahí arrancó, no le dijo nada, que son canciones que tienen la particularidad de no ser cantadas, son directamente gritadas, porque entraron en generaciones de viajes de grisados, como la canción La Rubia del Avión habla de Lira Brasil, hasta la nueva generación de ahora, venimos hace poco de Paraguay, ellos van a Camboriú de vacaciones, entonces la nueva generación de chicos que están en el colegio, con La Rubia del Avión se van a Camboriú, por ejemplo, y es una época donde uno en vez de cantar grita, grita, la emoción, vieron cómo son los viajes de viajes. Totalmente, ahora, yo te tengo una pregunta, ¿esperabas realmente que Honduras escuchara bastante, escuchara tanto tu música que tuviese esta respuesta de este país? No, la verdad que estoy ingratamente sorprendido y agradecido, porque si bien no había tenido la suerte de venir, aunque había ido a Panamá, a Puerto Rico, a países cercanos, nunca había venido a Honduras, y no se sabe por qué, y ahora me encuentro, durante todos estos años en las redes, en YouTube, siempre hay algún mensaje a algún amigo catracho que me dice, yo nací, yo crecí con esas canciones, iba al colegio, con Ruge el cielo a pocos, Ruge el pan, Ruge el sol, y hasta Ruge, mi voz, cuando Ruge, Ruge. Y entonces, siempre algún amigo de acá de Honduras deja algún mensaje, algún buen comentario, pero no pensé que las canciones iban a estar tan profundamente instaladas en los corazones como están, así que estoy muy contento, tengo mucha expectativa, y si bien no había tenido la oportunidad de venir antes a Honduras, ahora tengo la oportunidad, por accidente también, justo, estamos lanzando el nuevo disco, se lanza desde acá en Honduras. ¡Ah, muy bien! ¡Aplausos! Unos los últimos en un aspecto, pero somos los primeros en otro. La última será la primera. ¿Y otra vez, por la vez que me han dicho, ¿está dentro de este nombre? ¿Es una canción favorita o en otro, 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 o en otra, o en otro. ¿Cuál es el tema? Mirá, a mí me gusta mucho una canción que se llama Vivir sin ti, que forma parte, El disco nuevo se llama Bienvenida a los 90 Así como en los 90 viajaba a Brasil Ahora el juego es un poco viajar a los 90 Entonces retrocedemos en el tiempo con esa excusa de subirnos al DeLorean de McPlay Y viajar a otros años donde no había internet, no había celulares Y la canción un poco habla de eso Está en Spotify, la pueden compartir todos ustedes de ahí Son 11 canciones nuevas Bienvenida a los 90 Pero tiene la particularidad que hay una que se llama Náufrago de tu corazón Y a partir de este viaje, Náufrago de tu corazón Es un naufragio y necesitamos una isla Por eso el video lo vamos a hacer en Roatán Una isla con la reserva de corales más importante de toda América Le canta un pedacito Dice Náufrago de tu corazón Oh 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 La verdad que sí, después la vamos a llevar para Buenos Aires las imágenes y les mandaremos turistas desde allá de Argentina, Chile, Paraguay que son nuestra región para que vengan a conocer Roatán que la verdad es una isla que vale la pena Muchísimas gracias por la visita el día de hoy por venir a través de nuestra primita que tanto se va a lanzar un disco desde acá y se va a grabar un video viendo que nos estuviese junto con los dueños porque hay escondido cultura para su video y también antes de irnos quiero que nos tardes, ¿qué canción fue la canción? ¿Vieja? Había una canción, había una canción que a la gente, bueno, está en locuras me gustó mucho y que me están comentando que la tienen muy presente que se llama Cuida mi alma, es una canción que era Nena, cuida mi piel, cuida mi alma Nena, cuida mi piel, cuida mi alma Cuida mi piel, cuida mi alma Cuida mi piel, cuida mi alma Es una canción un poco más romántica Pero que aquí se ve que hay romances importantes, hay historias de amor lindas y la gente la tiene muy en el recuerdo y me la está pidiendo para el show Pero te voy a decir algo Cristian, no podemos irnos sin la muda hoy No, no, sin la muda obviamente, ahí va un pedacito de no le digo nada, ustedes me ayudan Y antes de que la cantes, invitando a la gente también, Silvia, porque realmente va a estar pronto con nosotros para poder escucharte, vamos a poder compartir contigo Así que gracias por estar aquí en nuestro país, gracias por haber venido aquí también en nuestro programa de Estudia Nosotros estamos súper contentos de tener una serie realmente que nos traiga recuerdos que realmente, pues, hemos compartido muchos momentos Ya vamos a ver el tiempo, nos regresamos a ver Ahí es, están invitados, se escuchan en Spotify, se llama Bienvenida a los 90 Las 11 canciones nuevas Y bueno, yo les agradezco, están todos invitados para el Rockfest El show que vamos a hacer mañana, primero de marzo en el aparcadero del Hotel Clarion, va a estar buenísimo cantando los viejos clásicos y las nuevas que ya las pueden ir conociendo de Bienvenida a los 90 Y a la noche la pasaba Y no le digo nada Sintió su mano en la libertad Y no le digo nada La acariciaba despacito Y no le digo nada Y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le digo, no le digo, no le digo, no le digo, no le digo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no Nunca, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Muchas gracias, vamos ¡Gracias!